Mediante una denuncia ciudadana, hicimos presencia en un punto de aguas negras en la costera Miguel Alemán, a la altura del Banjército. Dos semanas, tiene dos semanas que... ¿De dónde viene el agua? Esta agua viene de la residencia, de allá arriba, de allá arriba. De los condominios, pues, de allá arriba. Las aguas negras pueden ocasionar enfermedades como cólera, diarrea, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomelitis. Puede ser una enfermedad, ¿no? Porque esta agua negra, agua del frenaje, agua del frenaje, se brinca la ropa, el cuerpo y no puede formar uno, ¿verdad? Feliciano García explica que ninguna autoridad se ha hecho presente hasta el momento. Nadie ha venido. Se espera que hagan presente las autoridades correspondientes al llamado de la ciudadanía para no ocasionar molestia y enfermedades. Con imágenes de Cecia Lozano y Paola Castellanos, para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.